El cerebro lo tenemos que cuidar a diario. Hay algunas enfermedades como la migraña, el Alzheimer, la epilepsia, que se pueden prevenir siguiendo buenos hábitos de vida y unas buenas recomendaciones. La alimentación es fundamental para que tu cerebro esté sano, ya que el aporte de nutrientes debe de ser el correcto. Hola a todos, soy Remy Navarro, farmacéutica y nutricionista. Las enfermedades neurológicas afectan al 16% de la población. Entre las más comunes vamos a encontrar ictus, Alzheimer, migraña o esclerosis múltiple. La Sociedad Española de Neurología aconsejan seguir unas recomendaciones para prevenirlas al máximo, realizando ejercicios y juegos que activen la actividad cerebral, como por ejemplo las sopas de letras, los crucigramas, leer, escribir… Hacer ejercicio físico a diario, el yoga, el pilates, la meditación, además te van a ayudar a reducir los niveles de estrés y de ansiedad, lo que va a repercutir en la calidad del sueño, la presión arterial y la salud en general. Tienes que relacionarte socialmente, el estrés y el aislamiento social no son nada recomendables. Recuerda descansar lo suficiente, mínimo 7-8 horas al día. Tener controlada la hipertensión, ya que es el principal riesgo de enfermedades como el ictus. Sigue una alimentación saludable, evitando los ultraprocesados e ingiriendo más frutas y verduras. Y es que la alimentación tiene muchísimo que ver, por último y aunque parezca obvio, usa el cinturón de seguridad en el coche y el casco cuando viajas en moto. Si una persona no toma suficiente vitamina B12, que encontramos por ejemplo en el pescado o en la carne o en productos lácteos, frutos secos, entre otros alimentos, puede empezar a desarrollar problemas de memoria. Aquí pueden tener especial problema las personas veganas, vegetarianas que no consumen suficiente cantidad de vitamina B12 y por lo tanto tienen que tomar suplementos para así asegurarse que adquieren la cantidad adecuada. ¿Cuál sería la mejor dieta para tu cerebro? La dieta mediterránea, ya que incluye todos los grupos de alimentos que debemos de tomar a diario. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, la vitamina B, la vitamina C, la E, los antioxidantes, los flavonoides, la colina, el triptófano, entre otros, son elementos que estimulan y favorecen el rendimiento cerebral, así como la producción de neurotransmisores. ¿Y cuáles son los alimentos que el cerebro necesita? Pues necesita alimentos ricos en hidratos de carbono. Las frutas, por ejemplo, como las uvas, el plátano, las peras. Alimentos ricos en proteínas, las legumbres, huevos, pollo, carnes, ácido graso esencial, pescado azul, pez espada, bonito, por ejemplo, también las sardinas, la caballa, las anchoas, o alimentos ricos en vitaminas y minerales, como pueden ser las legumbres, como las lentejas, los frutos secos, las verduras como las acelgas, las espinacas, los lácteos, aceite de oliva virgen extra. También necesitamos cacao, que es un antioxidante que contiene vitaminas del grupo B, potasio, hierro, calcio y magnesio. Podríamos resumir todo en que es fundamental tomar todos los grupos de alimentos, sobre todo vitaminas del grupo B, porque así nos vamos a asegurar que consumimos suficiente B12. El sedentarismo no nos va a ayudar en nada, por lo que a diario tenemos que hacer algún tipo de ejercicio físico. El cerebro también se entrena con juegos, lectura, escribiendo y, importante, que controles tu hipertensión, porque puedes prevenir hasta un 45% de enfermedades como ictus y el descanso va a ser fundamental. Hay que mantener el estrés controlado y estar en un entorno tranquilo. Estos serían algunos de los consejos, puede que os parezcan obvios, pero viene bien recordarlos. Déjame vuestras dudas en comentarios y os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, manita hacia arriba y aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok. ¡Chao!